¡Street Sharks! ¡Ellos mueren! ¡Ellos mueren! ¡Street Sharks! ¡Street Sharks! ¡Nadie se les puede enfrentar! ¡Street Sharks! 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 En nuestro capítulo anterior ¡Por Dios! Doctor Piranoid, el doctor Bolton no dio hoy su clase matutina ¿En serio? Jamás se demora, jamás Creo que deberíamos llamar a sus hijos ¿Sus hijos? Es una buena idea, Alina Una estupenda idea No, por favor No, 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 por favor, no Eso no Montaremos un nuevo espectáculo Los Street Sharks Street Sharks Me gusta, me gusta Hoy presentamos La banda de los tiburones Me alegra ofrecer mis avances Todo sea por mi gobierno Y los avances de la ciencia Un poco más de pentotal sódico Antes de empezar la cirugía exploratoria ¿Hablo de acoplar genes? Oiga, mejor busques a alguien más Sí, olvídelo No somos sus conejillos e indias Ay, ¿qué será de mi vida social? Increíble ¿Dónde está mi padre? ¿Eh? Como lo sospeché Esto es obra del doctor Bolton ¿Qué clase de monstruo haría esto A sus propios hijos? Bien Ahora pasamos a cirugía exploratoria Dos metros de diámetro Increíble Soy asistente de investigación Del doctor Piranoid Dijo que podía ayudarle en la cirugía ¡Doctor Piranoid! ¡Doctor Piranoid! Apresúrate de mente pervertido ¡Que entre! Lo que dice es verdad Voy a trabajar con este monstruo Con mi judo Ya veremos quién es el monstruo, doctor Voy a fastidiarlo ¡Perfecto! Bueno, iré por mi instrumental Solo personal autorizado Pronto, por favor ¡El tiburón escapó! ¡Dora, ya! ¡Vamos! Andando Espero estar haciendo lo correcto Despierta No es hora de dormir El doctor Piranoid va a destazar a tu hermano ¿Qué? ¡Dime dónde está! Es por allá No se la van a acabar Qué guapo Ahora veremos dónde termina el humano Y empieza el escuado Te salvaremos, hermano No hay problema Primero mi padre Luego mi hermano Norma número uno del tiburón Un escuado siempre tiene hambre No vas a intimidarme ¿Tú crees? Es correcto, plantillo Cirugía exploratoria, ¿eh? Escalpelo Estás loco ¿Estás listo para esto? No, no ¡Por mis mandíbulas! ¡El asunto no es con ellos! ¡Vamos! ¡Nos veremos las caras! Incompetentes Levantenme ¿Estás cerrada? Benz, búscanos en el muelle de carga Estoy esperando Pero tenemos compañía También yo La puerta se atoró Les mostraré mi fuerza Miren esto ¡Guau! Por lo visto tú eres el gran Ripster ¡El Ripster! ¿El Ripster? Eso me gusta Sí me gusta ¡Abajo y uno menos! ¡Riturémoslos! ¡No hay comida! ¡Street Sharks! ¡Los mejores! Y ese tren abandona la estación ¡Cuidado! ¡No hay forma de salir! ¡Siempre hay una salida! ¡Alguna más peligrosilla que otra! ¿Eso qué significa? ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Y ahora vamos a divertirnos Con cuidado, Benz Ahora me ven ¡Jajajajaja! ¡Y ahora no me ven! Y yo que me creía el rey de todo el mundo ¡Jajajajaja! Después de ustedes Después de mí, caballeros y damita ¿Qué es esto? Son los túneles de vapor Están bajo la universidad Y el puesto de revistas ¡Vamos! ¿A qué onda? Hola tiburones y damita Bienvenidos a la humilde morada de Benz Tenemos un centro de entretenimiento Un gimnasio Vean las dentelladas en ese tablero Su pantalla gigante El taller Lo que necesiten Si no lo tenemos Lo crearemos ¿Dónde estamos, Benz? Averígualo ¿Bajo la pista de hockey? ¡Los calamares! Los mejores de la ciudad ficción Y más aún en temporada Al doctor Piranoid No se le ocurrirá buscarlos aquí ¿Por qué no? Sabe que Benz es nuestro amigo El doctor no piensa como tú y yo, Ripster ¿Cómo crees que piensa un hombre Que se graduó en la universidad A los nueve años? Ni se les ocurra moverse ¡Hey! Es el Chico del Cielo Llegas a ustedes desde la UEF Universidad del Estado de Finchon Donde fueron vistos estos monstruosos tiburones Haciendo una gran salida ¿Tiburones monstruosos? Luego te atiendo Somos los Street Sharks ¡Street Sharks! ¡Ay! ¡Sí me dolió! Estas son las criaturas tiburón Antes de que su famoso padre genetista Jugará al Frankenstein con su ADN Y los convirtiera en Street Sharks ¡Eso es mentira! ¡Papá! ¡Totalmente ultrajante! ¿Qué? Muchachos Lo siento, Benz Quizá podamos arreglarlo ¡Ay! Lo siento ¿Tiene sal? Puedo ir por algo ¿Pizza está bien? ¡Pizza! ¡Ni que fuera por las tortugas ninja! O mejor Hamburguesas y malteadas ¿Cómo puedo salir de este lugar? Oh Creí que nunca lo preguntarías ¡Ah! ¡A tu puesto! ¡Genial! Así es Y si esto llegara a cerrarse Hay una salida por el fondo del puesto de revistas ¡Adiós! Oigan amigos ¿Qué les parece un paseo por la ciudad Sin estropear las calles? Si van a ser los Street Sharks Para algo en que moverse Perfecto Lávalo porque lo voy a utilizar muchacho Idiotas Que no saben que son parte del más grande experimento científico Desde la fabricación de la bomba atómica No gracias Como si fuéramos ratas de laboratorio En la cara no profesor Que soy artista Estos mariscos son como niños Si tan solo pudiera modificar su ADN Yo me obedezcan Son tan cercanos a lo que imaginé Monumentalmente fuertes y vigorosos Resistentes a la enfermedad Como el tiburón El predador perfecto Debo recuperarlos y modificarlos Entonces serán perfectos Excepto por una lamentable y tonta debilidad humana Su lealtad a los amigos Espera Puedo utilizar eso ¡Ven! Captúrenlo Los Street Sharks son míos ¡Arrancan! ¿Listos para pasear? Paradigma es la consigna Coman asfalto, tiburones de la calle ¡Ay, ay, ay! Ustedes necesitan una lección de modales ¡Para que aprendan! ¡Es todo tuyo, Ripster! ¡Y suéltame! ¡O te voy a convertir en píldoras de hígado de tiburón! No, no, no Eso no podrá ser ¡Uh! ¡Sí que saben utilizar las aletas, muchachos! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Déjalo, Piranoide! ¡Esto es personal! Eres tan previsible Igual que tu bonachón padre Exactamente lo que esperaba ¡La alarma! Quiero que me escuchen, tiburones No voy a enfrentar a las autoridades Lo que pido es simple Presentarse en la vieja planta nuclear O voy a ensañarme con su amigo Benz ¡Oh, no! Lo convertiré en un monstruo tan repulsivo y de enorme Que ni una viraña hambrienta lo apetecería En una hora, String Sharks Según el reloj de su padre ¡Ay, no otra vez! Ya, vámonos de aquí El enemigo son ellos ¿Qué pasa en Ciudad Fiction, amigos? El escudriñador policíaco Indica que los tiburones de la calle Fueron vistos en Quinta y Main ¡Cierren sus puertas! ¡Y estén muy pendientes, Fisters! ¡Aquí! 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 ¡Hasta nunca, Soilpilotes! ¡Bien! Eso fue más fácil de lo que imaginaba Pero, ¿qué demonios fue eso? ¡Vámonos! ¡Que tengan buen aterrizaje, sopilotes! ¡Debemos salvarlos! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ah! ¡Deprisa! Tenemos diez minutos para llegar a la planta antes de que el Dr. Piranoide empiece a alterar el ADN de Benz. Tenía una cita esta noche, y en vez de eso, miren lo que pasó. ¿Cita? ¡Es una trampa! ¡Ah! ¡Sí, la nuestra! Salvaremos a Benz fingiendo rendirnos y convertiremos sus estúpidos experimentos sobre el ADN en pasta de anchoas. Y averiguaremos lo que le pasó a papá. ¡Vamos! ¡Cierra la boca! Oigan, ¿yo ponerme esto? ¡Nunca! ¡Ya! ¡Hazlo por Benz! ¡Vamos a jugar hasta encontrarlo! ¡Hazlo por Benz! ¡Ah! ¡Salvaje! Justo lo que esos tiburones requieren para acabar con ese sentimentalismo humanoide que los inhibe. ¡Espere! ¡Espere! ¿Agregará ADN de piraña a los tiburones? Sí, pero antes experimentaré contigo. ¡Yo quiero mi chocolate! ¡Más fácil que pescar a una mojarra! ¡Muévete deprisa! ¡No tenemos todo el día! ¡Como digas, hermano! ¡Eso me suena bien! ¡Street Sharks! ¡ADN de piraña! ¡Oh cielo, se me pueden picar los dientes! ¡No! ¡Street Sharks! ¡Street Sharks! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! ¡Que hay respuestas claras y concisas! ¿Dónde está Bolton? Sí, Frankenstein. ¿Y dónde está el antídoto que nos volverá a la normalidad? ¡Lo queremos! ¡Ya! ¡Ay, granita! ¡Está adentrando! ¡Urge que vea al ortodoncista! Más bien, a un cirujano plástico. ¿Doctor Piranoid? ¡Olvídate de eso! ¡Ahora es una piraña! ¿Entonces es el doctor Piranoid? ¡Doctor Piraña! ¡Aaah! 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 ¡Ooooy! 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 ¡Por aquí, Sharks! ¡Por aquí! Ahora que se han puesto a salvo en el Ultra Percusor, recibirán nuevos cromosomas, tiburones. Mismo es que combinaré con un ADN más fuerte y efectivo y nulificaré esas despreciables fragilidades humanas. No necesitarán dormir, serán inmunes a enfermedades y con una fuerza física más allá de toda imaginación. El organismo perfecto, muy perfecto, pero lo mejor, no tendrán ninguna emoción humana, lástima, remordimiento, amor. ¡Su memoria será terrible! ¿Qué está diciendo? Nada bueno. ¡Ya! ¡Despídanse de su ADN, Street Sharks! ¡No! 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 ¡Viva la avenida! ¡Viva la avenida! ¡Viva la avenida! ¡Suscríbete!